¡Hola a todos! Soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive estamos en un sitio... ¿Y dónde estamos, Andrea? ¡En Italia! No, chicos, no vamos a Madrid. Estamos en Madrid, ¿y por qué hemos venido a Madrid, Gaby? Pues para ir a lo del Tuve Con, ¿no? Tuve Con, mejor pronunciado ahí, guachi. La verdad es que nos ha costado un montón llegar aquí a Madrid. ¿Por qué? Porque él la hemos liado porque somos nosotros y la liamos, ¿sí? Así que... Si no acabéis visto antes, hablamos para el TELA. En todos los vídeos siempre pasa algo. En nuestra aventura siempre pasa algo. Siempre. Venga, aquí va la historia. No, mira, ya. No, no, no me queda aquí. Vamos, vamos. Pues bueno, había que coger el tren de nuestra casa a Day Cuarto para cogerla a Day Cuarto, y de ahí al autobús para llegar a Madrid. Entonces Salimos y voy a su casa Y dice su padre Os llevo a la estación Y así os acerco y todo eso Y claro Y digo venga va Y perdemos ahí 5 minutos ¿Y por qué? Pues porque el conche pensábamos Que lo teníamos enfrente de nuestra casa Pero no, estaba en mi tienda Así que pensando Donde estaba el coche Que al final nos estuvimos quedando y corriendo Porque si no llegábamos tarde y perdíamos el tren Pero por supuesto que perdimos el tren Perdimos el tren O sea fue llegar, pagar los billetes Tocar la puerta para que se viera el coche El coche no O sea el tren Y nosotros pulsando el botón para que habría de que hacer el tren Que se fue Y claro Y después miramos el siguiente tren Que salía yo que sé cuando Pero que llegábamos ya tarde para coger el bus Para venir para Madrid Así que dentro de 5 minutos salía Un bus que estaba justamente al lado de la estación de tren Así que corriendo salimos por el Por el Por el resto del tren Salimos de la estación Salimos de la estación Y claro perdimos perfectamente el dinero ahí del tren Para nada Y corriendo y casi perdemos también el bus Vaya porque casi perdemos El tío en plan venga venga Y yo menos mal que le quedé más rápido Corrió primero Porque el tío ya se quería ahí en plan Y se me ha quedado todo aquí Claro es que yo tenía la maneta mía Y él tenía la maneta de su hermano Bueno al final entramos Y conseguimos entrar en el bus Y menos más Y llegamos rápidamente a Bueno rápidamente Llegamos a Malga Centro Y ya pues fuimos a coger el bus Que no llegaba hasta aquí Exactamente Entonces más o menos llegamos Llegamos bien de tiempo al final No tanto como quisiéramos Y después 6 cachorras Que bueno es verdad que el autobús Estaba muy bien Chapo por el autobús Porque tenía unas cachorras Bueno una tablet Un cachorras Inestable Vale Que tenía un montón de películas Series Música Audio libro Pero vaya que muchas películas Nosotros nos preguntamos Esta película está guapa Y ahora la ponemos Ay chamaquito No sé qué No sé cuánto Y o sea que estaba Estaba el latino Así que bueno vimos ¿Cuál vimos? La de té La de té La primera El juego del hambre La segunda Y después Vi un cachito desplemado Que no nos dio tiempo A ver todo eso Claro porque la miel Dejó de funcionar Entonces ya no pude ver todo Ah sí Había algunos juegos Pero vaya Esos juegos estaban más posibles Se bugueaban Se bugueaban Y todo Sí Bueno entonces Ahora mismo estamos En la casa de mi tío Que vaya que está chulísima Está ahí Nos ha dejado Es como una habitación Y que tiene Está súper guay Y ahora tenemos que llegar A Madrid Centro Que también hay un cachorra Vale Yo cuando vi que nos subimos Del coche de la estación Para llegar aquí Y el trecho Que estábamos caminando Y yo yo en plan Así que todavía Nos podemos perder Y no llega al Tufcom Así que A la hora acordarla Exactamente Tenemos que llegar ¿Qué hora es? No sé Será a la once y pico Y tenemos que llegar aquí A las dos Tú verás que llegamos tarde Y antes tenemos que comer Así que bueno Nos vemos En la siguiente parte De este vídeo Sabe Sabe Tufcom 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 Hay que ir Hacer que os toca Hombre Ya, ya ahora ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis? Está molando esto? Estáis como un burro partido Claro hay muchas cosas por ahí Pero bueno Yo soy el maceta Que Os he traído Una burro de mil Marodia Porque yo hago carodia, no sé si lo sabéis Lo sabéis, ¿no? Pues voy a hacer un remito guapo Y os voy a poner la letra ahí Porque algunos que no la sabéis Y la que estáis conmigo, ¿vale? ¿Sí? ¡Dentro, video y música y todo! Mira, el precio de feo es que me ve Oh no, me ha salido un año Mira, cuantas ganas de un miscelín Oh no, creo que mi hogar no Me viene una vez que dormir Y este día no me ¿Cómo puedo ser el primer jugo? Dime cómo va, ya no ya no aguanto Mira, cuantas ganas de un miscelín ¿Cómo puedo ser el primer jugo? ¿Cómo puedo ser el primer jugo? ¿Cómo puedo ser el primer jugo? Bueno chicos, ya hemos vuelto del Tufcon Son las 11 y media de la noche, más o menos Y bueno, os vamos a contar Cómo hemos llegado al Tufcon Sí, hemos tenido otro problema Y como no, la hemos enviado otra vez En el transporte Que ellos hemos cogido mucho transporte, yo no sé Así que bueno, primero de nada Eso, teníamos que coger un autobús Para llegar a un metro A un cercanía de aquí de Renfe Y bueno, a un metro Eso ha ido bien Ahí hemos llegado justamente a tiempo Da igual, y hemos conseguido llegar al de estos Después llegamos a la estación Y claro, vemos que todo el mundo está en la otra vía Y nosotros en plan Yo creo que nos tenemos que ir para allá, Andrea ¿Sabes? Y entonces claro, empezamos a preguntar por allí Y menos más que nos dijeron Sí, sí Y después en plan Dice Corre Corre Que ahora vamos a ir Así que corriendo bajando a la calle Vamos a pasar a la otra parte Y bueno, fue montarnos y más o menos Eso, más o menos bien Lo que pasa es que, claro, llegamos a Que no tenemos que bajar en la tocha ¿No era así? Y claro, cuando llegamos allí Es una cacho Estación de tren Que yo no había visto Grandísimo, vaya De la estación Y nosotros en plan La vamos a liar para vuelta Pero bueno, ya lo veremos Conclusión, llegamos allí sobre, yo que sé Casi a las dos Cuando empezaban el evento Es que ya llegábamos casi cerca a esa hora Pero antes teníamos que comer Exactamente Entonces, de mientras que encontramos el Wiking Center ese O como se llamara eso Que también tuvimos que estar un rato andando Pues, claro, buscando allí Un sitio para comer Y había una cacho cola y había un montón de gente para comer Y al final hemos tenido que entrar en un Burger King Por eso toda la vida Entonces fuimos a entrar Al Tufón Sobre las dos y media O por ahí ya Sí, más o menos Así que entramos ya un poquito tarde Así que queríamos ir a una sala Una charla de cómo empezar a ser yo youtuber Exactamente O por qué debería hacerte un poco Pero aún así llegamos tarde Y entramos en otra sección Que no era la que yo La que yo quería Pero bueno, la verdad que también nos vino bien esa charla Así que Porque era de ¿Por qué quieres ser yo youtuber? Y la mejor razón para triunfar en el canal Así que hemos tomado punte Exactamente Luego Luego ¿Qué hicimos? Luego Nos fuimos para el otro lado Conocimos a los hermanos Ah, sí Luego fuimos a El Meat and Grie ¿Ese cómo se llama? El Meat and Grie Seguí como se llama Sí Que también casi la liábamos Porque O sea Ponía planta 2 Pero claro Nosotros subiendo Pero no era la planta 2 Era la planta menos 2 Así que corriendo para abajo Y menos mal que lo encontramos Y la verdad que Muy bien A mí Mantengo muy bien Vaya Así muy familiar Y muy tal Después nos quedamos un rato En la zona del concepto Que había muchas cosas En la cena principal Vimos una actuación De un tío que hace magia Que no me acuerdo ahora Como se llamaba Y luego eso Pues había más charlas Yo la verdad que A mí me ha gustado en general Un poco el evento Pero Y concurso Sí, había concurso y tal Pero también me ha obviado un poco Porque Había Demasiada gente Demasiado sitio A los que ir Que al final No sabías ni qué elegir Y eso Para la gente así Que sea muy muy fan De los youtubers O de los que iban Estarían así Estaban locas Y chillando Y tal y cual Nosotros la verdad que Que sabíamos Sabíamos todos Tres personas De algunos youtubers Que conocíamos Pero ya está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no la hemos liado solamente ahí Ah, es verdad Claro, claro Que después va a volver Para la casa de mis tíos La hemos liado como no Algo La teníamos que ligar En el transporte Así que se me da cuenta Cogimos el tren Correctamente Y nos bajamos A la estación correcta Y esperamos el auto Bueno Aparte de que había un borracho Que estaba diciendo Unas cosas Que no es Que se iba a quejar A la concejada De De Yo qué sé Y me había quitado todo Con vaya entera cuando escoja Y no sé qué No sé cuánto Pero hablando solo Y nosotros estamos en plan Y los demás que también estaban Nosotros nos da igual En plan ¿Qué está diciendo este hombre? Y luego se pone a mear Y eso Yo creo que se pone Menos mal que lo hizo de espalda Estaría bueno Bueno Al fin llegó el autobús Y nos montamos Y cuando ya Empezamos El recorrido Era en plan ¿Tú te acuerdas De dónde había que pararse? Y por supuesto No sabíamos el nombre De dónde teníamos que pararnos Así que era en plan Vamos mirando Los alrededores Y después pienso Y yo me llevo Pienso aquí Y después pienso Hemos estado jugando Del camino de ida A Pokémon Ah es verdad Que aquí hemos conseguido Casi toda la segunda generación De Pokémon Eso sí es lo mejor De mi vida Aquí vaya Entonces yo me quedo en plan Hemos estado jugando Pokémon No hemos visto las vistas ¿Cómo vamos a reconocer El recorrido? Alguna que otra cosa sonaba Y cuando por fin Llegamos a nuestra parada Estos dos perlas Que tenían los botones Para parar Eran un buen Yo no lo tenía Sí, tú lo tenías Yo no lo tenía Bueno, no da igual La cosa que nosotros En plan Esa es la casa En el otro Sí, sí Esa es la parada En el otro Sí, sí, sí Sí, sí Sí Y vaya Y pasa el autobús Se nos olvidó pulsar el botón De los botones Vale, eso no es raro Hay en todas las provincias Que los autobús se hay Que os pulsar el botón Ellos no lo pulsaron Yo lo vení cuenta Y después cuando pasaron En la casa Era en plan ¿Dónde estaba parada? Seguí deteriorando yo sola Porque al final Nos bajamos De la siguiente parada Y claro Hemos tenido que andar Por lo menos 10 minutos Sí, porque la siguiente parada Estaba un poco más lejos 5 o 10 minutos Conclusión Que hoy hemos hinchado Andado un montón Y ahora sí Vamos a saludar A estas dos personas Que han comentado El vídeo anterior Sí Bueno Vamos a saludar A la primera persona Que comentó El vídeo anterior Que fue Irma Orozco Que de aquí Un besito Y gracias por seguirnos Que no se le guste la pausa Que es mucho Vale Y la segunda persona Fue Que me pidió Que la saludara también Pero me la pidió Por Twitter ¿Vale? Y esa persona Es Sofía Luque Así que muchas gracias Que me está dando También muchos ánimos Me ha apoyado también Un montón Y bueno Que siempre se agradece Ese apoyo Que está chiquitito No olvidéis Suscribiros Comentarlos Comentárselos a los amigos Hasta luego Buen día Así que bueno Nos vemos en el siguiente Dan Vive Hasta luego Que ya os adelanto Que es un Challenge Y es un Si te ríes Pien Ya lo salgo Aunque está fusionado Lo hago con mi primo Aquí es que Va turnando Así que bueno Nos vemos en el siguiente Dan Vive Hasta luego Adiós